y y enfadado todavía todavía tiene hay que haber a ver muy fin lo primero lo pasado pasado está no te lo meta todo en la cabeza hay que seguir para adelante coño coño ya bueno chavales a todo esto estamos subiendo rangs perdiendo pero hemos hecho marcas importantes no todas no siempre se gana a todo vale pero la estamos subiendo vale porque estamos completando marcas y eso ya para mí es un es un gg vale entonces chavales está interkeeper entro lo alto amigos respirando guati por favor respirando guati y por favor guati tío ahora me encantaba estas energías me encantaba estas energías y 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 no se porque he ido a por el lado donde mira mira eso tío mira eso tío que malas muy bueno el string de todo pero me tengo que ir venga gracias por para por pasarte tío Muy buena idea, claro Si podemos duplicar otra tienda Que nos valga todo, vale O otra cosa Pues si podemos duplicar la tienda Y eso, tío, que eso es importante Porque recordad que las tiendas son Beter sexta, Beter tienda, mejor dicho Doble god gen no sirve, tío Y mochilita aquí La doble god gen no sirve No voy a entrar ahí No voy a entrar ahí Doble TX Es rollo doble Brixton o cosas así, vale Pero tío, que desperdicio De randante, tío De verdad Guati, glow Con a todos, muy bien, aunque un poquito frustrado Porque me han matado Porque me han matado He perdido una run que tenía una buena sinergia, tío Tío Tx no lo sé Pero ahora sí voy a ir a la sala del tesoro Ahora sí voy a ir a la sala del tesoro Porque tenemos 15 y no voy a comprar el... La eso Q de carne Pero esto sí me lo digo Venga Ha estado bien He visto un vídeo donde sí Ah, pues mira Pues si sale Pues le damos, tío Venga Venga, va Sigamos Venga Venga Venga, fuera Vamos a entrar Perfecto Ese halo Pa' mí Venga Venga Ay, lo muerto de keeper, tío Se imagina un doble pez y fly También También, claro ¿Por qué no? Puede ser, chavales Nunca Nunca Hay que dejar de soñar, amigos Hay que soñar para que estemos en tolo harto Por el culo de la inco Vámonos Qué bien Nos viene ahora Ese dinero Por si podemos duplicar Por aquí cosa, ¿vale? 25 Correcto Vale Aquí no voy a duplicar nada ¿Qué coño, tío? Que hemos venido a duplicar todos Y hasta coño A ver si disparamos más rápido Sususmogu Muchas gracias por ese follow Bienvenido al canal Y que esté en tolo harto, tío Y me llevo esto porque es importante, ¿vale? Venga Y ya está Lo hemos duplicado aquí Un mini keeper, sí Venga, va A mí no me gusta, ¿eh? El compa ese de los pedos Me causa más problema que... Ayuda, ¿sabe? No sé si estaquea la doble batería, ¿eh? A ver Lo voy a comprobar Vamos a hacer más esto No sé si subes más rápido O lo que sea, ¿sabe? Si subes más rápido Pues mira Mejor ¿Sabes? Pero mira Lo he comprado por el... Por el chupete, tío Lo he comprado por el chupete, ¿sabe? Que en plan Lo he duplicado por el chupete, tío No lo habían cambiado Yo qué sé, tío Pero a mí no me gusta No me... No me da buena espina, chavales Lo siento, tío Lo siento, tío No me causa buenas espinas A ver No, no estaquea No, mira Sube... Sube muy lento, tío Sube igual de lento que antes Vale Esto es suerte Me lo llevo Vámonos ¿Pero qué hace ahora? ¿Qué hace ahora, tío? Eso ni lo mencione, compañero Compañero Por favor Borra el comentario Un fin Un fin ¿Dónde está? ¿Vale? Le doy a esto ¡Olé! Venga ¿Me ha llamado? Sí, el patata Borrale Borrale el comentario Vale ¿Fuera? Ah, bueno Yo que sé No sabía, tío Vale Espérate Voy a seguir comprando Más cosas Un momento Compro esto Y esto Venga ¿Habéis visto cuánto vale El leso de pacto, tío? Setenta y pico Es una vergüenza, eh Es una vergüenza, tío Vale Vale, vámonos Uy, el minuto 8 ya, tío Minuto 8 y el que hay uno O nada Voy a tener que ir rápido ya, eh Voy a tener que ir rápido ya, tío Porque es que Es que vamos bien ya, tío No hemos pillado Ningún Ningún ítem de daño Pero Ya vamos bien, ¿sabes? Así que no voy a ir más Si me encuentro En la sala secreta ya Vale Lo tiro ahí Y si no Lo tiro ahí En la sala de pacto ¿Vale? Vale Vale Como yo este No lo voy a No lo voy a comprar Pues Vale, fuera Vámonos Vámonos Ayer vi una salchicha Que costaba 95 De locos Vale Fuera, fuera Venga Nada No ha salido Venga Exlax Exlax Porque quiero ir a la A la A la Borrache ¿Vale? Y tener una bomba más Por favor Tener una bomba Pues si sale pacto, tío Nada No quiero Saco Saco de sacos Da sacos Correcto No te falta razón Pichita Y da Y da bombas Venga Venga, fuera Esto lo quiero Vale Esto luego Es gracioso Por supuesto Por supuesto Que me lo llevo Por supuesto Que me lo llevo Hombre que no Hombre que no Me va a decir A mí que no Hombre De locos Venga Estamos en minuto 11 Me lleva un pelín Rápido ¿Vale? ¿Vale? Hombre La es cool Vaxia ¿Vale? Hay que acordarse De vez en cuando A veces nos Acordamos De lo que llevamos ¿Sabes? Venga 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 Que esto no pare La fiesta Que no pare La fiesta Por favor Que no vea Que no vea Vati Kipar Se está Transformando En una fusión Entre una escopeta Y una metralleta Es verdad Es verdad Es verdad En verdad Eso es verdad Voy a ir A la tienda ¿Vale? A ver si podemos ir rápido Tío Vale Aquí está No voy a ir Ni a la sala Del tesoro Ahora lo importante Es pillarse Tanto ítem Que podamos Tío Tanto ítem Que podamos Por si Genesis Nos pueda salvar La vida Porque no solamente Genesis Es usarla Y ya está Genesis Te puede salvar Tío Venga Te llevo más moneda Te puede salir No creo Uy Que bien viene esto Uy Que bien viene Vale Venga ya está Vámonos Vámonos Vosotros Me habéis salvado Vosotros No me quiero No me No me quiero Pinchado Por el tema De que quiero Hacerme la Borra rápido Vale Y es para Quitármelo de encima Tío Es para Quitármelo de encima Y ya está A ver Pillo Voy a Voy a Entrar No puedo Vámonos La bode En portugués No lo sé Vale Tenemos Tenemos Algo de tiempo Tenemos Algo de tiempo Chavales Aunque tampoco Es que vayamos Fuerte Ya tenemos El daño Base De Keeper Tenemos El daño Base De Keeper Claro Que me Me la Agarra Con la Mano Vale A ver Aunque vamos Con el daño Base Pero Reventamos Cuidado 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 Venga Venga La tienda Ahí está Venga Vale Uff Lo de eso De los ángeles Vale Me llevo Esto El broken wash No Llevo esto Y me llevo Esto Bueno Es un objeto Vale Venga Lo llevo Ahora para que salga En cámara rápida La borras Tío Para que salga En cámara rápida Tío La borras Verás Verás Me lo veo Benicio Vale Tenemos solamente La primera parte De la De la llave Entonces Si sale ángeles Tengo Tengo Que sueltar La llave Vale Soltar La De esto La El trinque Y planetario Venga La pluma La pluma Vale Vale El zoo Tampoco le sirve mucho a este Pero Yo que sé Tío Vale Voy a ir Porque fiesta Fiesta Por si acaso Por si acaso Yo que sé Venga Vale No ha salido Nos vamos a ir a la parte De abajo Ay No puedo comprar La puta No me digas que no puedo Me cago en la puta Tío Pero por qué me pasa esto A mí Ah Espérate Strike Y ni Y ni el Piggyban Reacciona Tío Ni El Piggyban Reacciona Tío Ay Qué vergüenza Tío A una moneda Tío Bueno A hash Vale Mira Y me paga ahora Y Y me paga ahora Tío Esto está desproporcionado Tío O a hash Si yo veo Que no vamos muy fuerte Puede que tiene Genesi En el siguiente suelo Ah no En verdad no En verdad no No hace falta Hombre Hombre Por lo menos Solo te puede revelar Donde está la sala secreta Y esas cosas Tío Hombre Es que no sé Si Uf Va a ser muy difícil Vale Nada Nada Venga No es una run fuerte Pero sí que tenemos Cositas Tío Estoy Hoy ha sido una run Muy rara Para mí Tío No sé Hoy han sido Una run rara Tío No te pillen la moneda No te pillen la moneda Por favor Mira por lo menos Por lo menos me cura Y yo Ya verás con los ángeles Que no va a salir al final Así que voy a soltar eso ya Y voy a ir Antes de complicarme más Antes de complicarme más ¿Vale? Vale Había que tirarme de cabeza ¿Qué es ahí? Mira ahí sale pacto de diablo No quiere ni que vaya amiga satán Tío Qué vergüenza No me llevo No me llevo esto Uy Hay una biblioteca Vale Lo que voy a hacer Es rejuntar Máximo de moneda posible ¿Vale? Vale Nos queda Nos queda tiempo Toda todavía Nos queda tiempo Así que Solo que el segundo try No me da la pena Curación de keeper No Si tiro Si tiro genesis No voy a hash Yo confío En que voy bien así ¿Vale? En delirium puede ser Si sale Ah bueno Si Ya que estamos en delirium Si Voy a No Es que voy a ir Aquí va a salir Esta Claro Qué fuerte Eh Con los ángeles Tío Vale No voy a ir ni A la biblioteca Tío No me hace falta No me hace falta Porque tenemos un génesis Tenemos ahí La moneda esta ¿Vale? Que encima No No Encima Se rellena solo Tío Entonces Nos podemos defender Más o menos bien Y encima Tenemos el piggy bank Que no está pagando No voy a pillar eso Lo quería pillar Pero no Mira Mira que bien ha venido esto Espérate La carta A ver Perfecto Así Tengo para Colocularme también ¿Sabes? Esto también me viene Perfecto Disparamos más rápido Todavía Más suerte Y más daño Perfecto Venga Ansuz Luego Venga va Venga Vamos al lío Uh Ha salido Ha salido La cámara lenta Ha salido La cámara lenta Chavales Muy buena Piperui ¿Qué tal? Hostia No he de daño Claro El de hecho de carne El 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 anillo Y qué más Lo que crea El vacío Ese también Te va a dar Ah no Y el Vale Vale Es negativo El negativo Y el halo Y el halo Y tenemos Cinco De suerte Eso es peligroso En verdad Eh ¡Vamos! ¡Vamos bien, eh! ¡Bien, chavales! ¡Bien! Bueno, por lo menos... ...no hemos hecho a... ...no hemos hecho... ...la Borrash, ¿vale? Como siempre estoy acostumbrado a hacerla. Pero sí que hemos hecho a Hash, que es importante. Así que sigamos por aquí. Sigamos. Y nos tenemos aquí... ¡Ansus! ¡Venga! A ver que puede salir por aquí, chavales. Y además, tenemos... ...tenemos Genesis por si delineum se... ...por si nos cuesta delineum, ¿vale? Y no lo tiramos. Y no lo tiramos, ¿vale? Genesis lo tiraría... ...después de vencer a delineum... ...o... ...si estamos mal, ¿vale? En plan, que nos vaya... ...que nos vaya a matar, tío. Tengo otra jeringa. Es que me puede quitar la... ...me puede quitar una vida eso, ¿eh? ¿Me puede quitar eso una vez? Una... ...una... ...una... ...entonces mejor no. Eso es peligroso, chavales. Eso es muy peligro... ...muy peligroso. ¡Venga, Mosca! ¡Voy a entrar aquí! Yo voy ya valiente, ¿sabes? Valiente. Hay que ir valiente ya. ¡Buena! ¡Harta Isaac Nipper! ¡Y! ¿Qué tal, tío? Vale, nada. Dirti mine. Yo voy a entrar. Ya está. Aquí hemos venido... ...tanto llorar. No, es que no sé qué... Vamos, entra ya, coño. Y ya está. ¡Palante, coño! ¡Fuerte! ¡Palante y fuerte! Mira, no ha salido. ¡Palante y fuerte! Mente sucia. O puede estar abajo o puede estar arriba. Vamos ahí a la sala secreta y... vamos a ver qué hay ahí. Y nada. ¿Vale? Venga, por aquí todo... todo rico. Todo rico. Los mojos. Los mojos. Venga. 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 Nada. No ha salido nada. ¿Vale? Espérate. A ver qué más sale por aquí. Venga, venga, venga. Fluidez ante todo, chavales. Fluidez ante todo. Venga, venga. Vale. Disparo más rápido todavía. Y ahora es el momento de enfrentarnos al colega. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que no pillen moneda, coño! ¡Ay, como salga en cámara rápida, chavales! ¡Ay, como salga en cámara rápida! No, ¿no? Normalito, venga. Ya está, ya está. Normalito. ¡Venga! Las monedas, tío. Las monedas es peligrosa, tío. Por lo menos las cacas me protegen, tío. ¿Sabes? Las cacas nos protegen, tío. De los proyectiles. Venga, ya está, ya está. Esto está hecho. ¡Vámonos! ¡Gigi, gente! ¡Vámonos, joder! ¿Vale, se vale? A ver si sale R. Hacía un delirium. A ver si sale R. ¡Uy, eh! Esto es de secreta. ¡Olé, ese Brixton! ¡Olé! A ver. ¡Dios, qué guapo! Esto no hace si hace afecta, ¿no? A ver. No. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué roto, vamos! Rotísimo, ¿eh? ¡Otro Jera! ¡Venga ya, hombre! ¿Cuál he pillado yo? Esto yo creo que no lo he pillado Venus. 25. ¡Mira, Rotbottom! Y sale Rotbottom, tío. Y sale Rotbottom, tío. Casi sale R, ¿eh? Y yo, como no puedo... Yo, como no puedo... Yo, como no puedo... No puedo. Coño, una moneda. Coño, una moneda. Espérate, chavales. Gigi. Dale a like, amigos. Compartir el canal. Suscribirse. Y lo más importante... Lo más primordial del canal... Que estéis... En toloarto. ¡Tiii!